¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hermosísimo día de hoy. Hoy estamos en un video súper especial Bueno, estamos en un video súper especial, como dije Estamos en la reacción a FMK y Yellow Que sí, hace mucho no reaccionaba Algo de FMK, literalmente no sé ni cuál fue Mi última reacción de FMK. Así que nada, estamos acá En un nuevo video. Recuerden seguirme En Twitch, ahora estoy en stream. Literalmente ahora me están Viendo ahí mis viewers. Así que nada Vayan a verme que ellos lo están viendo en stream, así que ya saben Si no quieren perderse ninguna reacción en vivo Recuerden vayan a seguirme a Twitch que está apareciendo acá O acá abajo por algún lado, a mi canal de Twitch Que hago streams todos los días, 5 horas Diarias. Bueno, le trato a meter 5 horas diarias Pero bueno. Vayan a seguirme ahí para no perderse nada Y también recuerden seguirme en Instagram para no perderse De absolutamente nada. También que ahí estoy informando Todo, cuando subo video, cuando hago stream Todo. Es mucho trolo, mucho puto El mucho se la come siempre, me bardean. Así que nada Gente, ya saben. Si no quieren perderse este bardo Que es Twitch. Vénganse a Twitch para no perderse De nada. Y también recuerden en Instagram Muy importante que ahí estoy avisando todo. Ahora sí Sin más dilataciones de ano Vamos a pasar Directo a la reacción. FMK Hielo. Y dice, Michi se la come Y sí, siempre, bro. Mordijones. ¿Vas a pagar? ¿Qué cosa vende? ¿Por qué? Michi se la come, Michi se la come Como siempre, bro. Arrancamos. Hielo ¿Sabes que me suena algo así? A ver. Tipo esto no está resubido O algo como me suena. No sé por qué Tipo el título y todo O de alguien me suena No, no. Está claro que es más Que nuevo. Pero digo, no sé por qué me suena Me suena de alguien esta canción. O sea, no la canción En sí, pues no escuché nada. Pero digo, la miniatura Del título me sonaba ya A mí me acompaña la soledad Si antes era frío, ahora más Ahora soy hielo Cualquier sentimiento lo congelo No existe en te amo ni te quiero Uh, el FMK quedó Quedó rotísimo Uh, quería escuchar esa parte Estaba esperando Parte clásica de FMK Como esa ruptura de la canción Tipo cuando empieza la canción Ahí es siempre buenísimo De nuevo Hay que escucharlo Buenísimo Ay, amigos Escucharon esa parte Me encanta el look Del FMK fachero fuerte Con el pelo así Platinado Está épico Pero escuchen esta parte Uh, es hermoso De nuevo Me voy a ir encantando mal Eh, siento frío No es hermoso No es hermoso No es hermoso Y no sé si en mi coro La cadena del cuello Mami ahora siempre Luzco bello Y tú andas por ahí Con no sé quién Pero no me importa nada Si me muero Me da igual Tú tal vez amando a otro Y yo me olvide que es amar No es hermoso Hice dinero y no sé con quién gastarlo Tampoco sé pa' qué guardarlo Tú creías que no te amaba Pero mucho me importabas Al principio me costaba Olvidarte pero luego de un tiempo no hay nada Tú creías que no te amaba Pero mucho me importabas Al principio me costaba olvidarte Los ojos Me encanta esa parte Y ya nadie lo va a poder romper Baby yo te hacía tocar el cielo Pero nunca lo pudiste ver Ahora mi corazón sí soy hielo Y ya nadie lo va a poder romper 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 Muy efermeca esas cosas ¿Señor? Ah Cualquier sentimiento lo congelo No existe en te amo ni te quiero Fue ese El videoclip está re cheto El videoclip está re cheto Qué culito en FMK ponen Nada, nada Está muy fachero Está muy fachero Y ya nadie lo va a poder romper Y ya nadie lo va a poder romper FMK V1 Era obvio No, buenísimo amigo El videoclip está buenísimo amigo El videoclip está buenísimo amigo Buenísimo Increíble Increíble Muy bueno Muy bueno Me encantó Me encantó Me encantó Una ya me voy a poner Spotify Porque es muy FMK la canción Vimos muy su estilo Muy su onda Es Acá es FMK No Es Cada canción tiene su toque Y Y bueno Su toque característico Y claramente Acá lo hizo de nuevo Como siempre Me encantó la canción El videoclip está Epicardo No sé qué les parece Ustedes Así que nada Déjenmelo saber en los comentarios También si les gustó la reacción Recuerden Apoyarme con un gran like Suscribirse Activar la campanita Y compartirlo con sus amigos De verdad Mayoría muchísimo Se suscriben gente Porque estamos muy cerca De los 10 mil Suscriptores Bueno De los 9 mil Pero falta poco Para los 10 mil Y de verdad Me recontra Si se suscriben Y nada gente Nos vemos en el próximo video Recuerden seguirme en Instagram Y en Twitch Para no perderse nada Y nos vemos en el próximo video Adiós y adiós De ahí Puedes saludar así Bueno gente Bye